Muchas gracias, con su venia, presidenta. Saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros diputados, al público que el día de hoy nos acompaña, y muy en especial a los representantes de los diversos medios de comunicación. El día de hoy, en el marco del Día del Periodista Mexiquense y Latinoamericano, hago uso de la tribuna para presentar, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, un posicionamiento a favor de la libertad de expresión. Las y los periodistas cumplen una función esencial para la sociedad. En su tarea de informar, de opinar, se constituyen en los agentes por medio de los cuales se materializan el derecho humano a la libertad de expresión y el derecho a la información. Esto es, de manera específica, el derecho a pensar, a expresarse, a opinar, a investigar y a informar. El derecho a saber y conocer sobre temas de toda índole, especialmente de los relacionados con el quehacer público. Es por ello que, a través del periodismo, la libertad de expresión trasciende del plano de los derechos individuales y se fusiona con los derechos colectivos. De ahí, que defender a las y los periodistas sea defender a la sociedad. Estos derechos se encuentran consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a ellos en su artículo sexto, donde dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Y agrega que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Por otro lado, una serie de instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, los sustentan también. Para la democracia, la libertad de expresión y el periodismo son condiciones sin en cuanón, no pueden concebirse la una sin los otros. El periodismo libre, el periodismo que investiga, el que revela, el que cuestiona, el que muestra las enseñas del poder, el que documenta la realidad descarnada del abuso, la corrupción y la violencia, es uno de los arietes que abren las puertas a la democracia. Por eso, ejercer el periodismo libre ha tenido y sigue teniendo en el mundo un alto costo. Porque al informar y opinar libremente, los periodistas demuelen las estructuras que sostienen a los gobiernos autoritarios y antidemocráticos y colocan a los pueblos frente al espejo de su propia realidad e historia. Es por eso también que a las y los periodistas combativos y comprometidos con el ejercicio de las libertades, las democracias les deben tanto. Quienes estamos aquí, en este recinto, representando al pueblo mexiquense y siendo parte de la Cuarta Transformación, así lo reconocemos y lo aquilatamos. El periodista argentino Tomás Eloy Martínez se refería a su profesión como la más apasionante y la más arriesgada del mundo. Los periodistas mexicanos saben, a ciencia cierta, qué tanto lo es. De acuerdo con el informe que la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras presentó en diciembre pasado, en 2018, México fue por segundo año consecutivo el país en paz más peligroso para la prensa, solo superado por Afganistán y Siria, ambos en guerra. En el periodo de 2006 a 2018, Reporteros Sin Fronteras registró 116 crímenes contra periodistas debido a su labor informativa, de los que 102 fueron asesinatos y 14 desapariciones forzadas. El 25 de marzo pasado, el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que desde el 1 de diciembre anterior han sido asesinados seis periodistas más. Ese día anunció la revisión a fondo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y expresó categóricamente que el Estado es responsable de velar por la seguridad de los informadores. Precisamente, organizaciones civiles como Artículo 19, puntualizan que además de los ajustes necesarios a este mecanismo, deben generarse otros cambios dentro del Estado para contrarrestar efectivamente el fenómeno de los ataques contra la libertad de expresión en México. Hoy, periodistas del Estado de México y los medios de comunicación, desde los que cumplen con su tarea imprescindible para la sociedad, están siendo objeto de presiones cobardes que pretenden acallar voces y espacios para el libre ejercicio del periodismo y acotar la libertad de los mexiquenses de informar y de ser informados. Justo en este momento, en el que la nueva realidad de apertura y democracia de la Cuarta Transformación se está imponiendo al régimen caduco y corrupto desde los resquicios de ese sistema decadente, se lanzan amenazas y advertencias a la prensa libre que las diputadas y los diputados de Morena en esta legislatura, rechazamos enérgicamente. El pasado 1 de julio, la ciudadanía dijo fuerte y claro que los mexicanos queremos y merecemos un mejor país, un país donde se respete la voluntad ciudadana y sea realidad el ejercicio pleno de los derechos que todos tenemos garantizados en nuestra Carta Magna. Y en ello está implícito que se expresen todas las voces y que sean escuchadas con respeto y con tolerancia, sobre todo cuando desisten, pues la historia nos ha enseñado que si existe disposición para construir mejores condiciones de convivencia, de las diferencias se pueden extraer oportunidades para avanzar hacia un mejor horizonte de armonía y desarrollo. Quienes recibimos el respaldo ciudadano para servir al pueblo desde el Poder Legislativo del Estado de México, tenemos presente que nuestros actos son en favor de todos los ciudadanos, porque más allá de los colores y matices, nos debemos a quienes nos trajeron aquí para servirles, procurando que las leyes y acuerdos que surjan de este espacio plural, que es la legislatura, sean instrumentos valiosos por útiles y oportunos, que al aplicarse a todos, incluidos los poderes que forman el Estado, contribuyan a transformar la realidad y a dar ese soporte legal que todos los ámbitos del gobierno necesitan para atender y resolver las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. Sin embargo, advertimos que todavía hay quienes no han entendido que el pasado primero de julio nuestro país cambió, todavía hay fuerzas que pretenden mantener las viejas prácticas encaminadas a disminuir, desvirtuar o silenciar los esfuerzos por cambiar el actual estado de las cosas, a cuya cabeza se encuentra el poder legislativo estatal, pero por primera vez independiente y comprometido con el pueblo. No entienden que el legislativo es parte del Estado y debe, como ya lo hace, trabajar con los otros poderes por el bien de todos los mexiquenses. La nueva realidad nos dice que el pueblo no quiere poderes que avasallen, ni poderes sometidos a la supremacía de ninguna otra fuerza que no sea la voluntad ciudadana. Así lo entendemos los diputados que tenemos muy claro quién es el que nos manda y a quiénes nos debemos. Por eso, considerando necesario hacer un llamado desde la máxima tribuna de la entidad, para que desde los otros poderes se respete la labor informativa de todos los medios de comunicación, sin importar su tamaño o alcance, local, regional o nacional, ellos hacen posible que nuestras labores sean conocidas por los ciudadanos, sean impresos, digitales, televisivos o radiofónicos, o a través de las redes sociales. Su labor aporta para construir una sociedad más libre y democrática, en la medida en que esté más informada, y todas sus opiniones merecen respeto, así sean distintas a lo que las autoridades proponen en su carácter cotidiano. La población del Estado de México merece conocer con oportunidad, con pertinencia y con amplitud el espíritu del cambio, pero también de pluralidad y compromiso, que late en la propia sociedad y en instituciones como el Poder Legislativo. Aquí se hace realidad el mandato ciudadano, y debe ser difundido sin limitaciones, sin cortapisas, ni condiciones, en todos los ámbitos y por todos los medios. Empecemos a construir una nueva relación, donde los medios de comunicación tengan también la oportunidad de servir a la sociedad. Por ello, desde aquí pedimos que no se limite y menos aún se pretenda asfixiar las voces que no coinciden o no se suman al coro que desde algunos ámbitos del Poder Ejecutivo se pretenden integrar. Pedimos que se frenen las acciones, que de distintas maneras, desde las sutiles y embosadas, hasta las frontales y agresivas, se empiezan a aplicar en contra de quienes reflejan y comunican el quehacer de la legislatura. Estaremos atentos para denunciar a quienes siguen anclados en el pasado y pretenden manipular la realidad y avasallar a medios y comunicadores, que no se alinean con la errónea idea de que sólo existe un poder. Nuestro exhorto es por el respeto a la pluralidad de opiniones, a la diversidad de expresiones y en suma a la libertad de expresión. Con la más sólida de las convicciones, expresamos desde esa tribuna nuestro respaldo irrestricto a las y los periodistas del Estado de México, porque hacerlo es también comprometernos con la sociedad a que no permitiremos ataques ni represión de ningún tipo a las libertades y a los derechos. Hacemos un llamado a todos los grupos parlamentarios, a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes del Estado, a constituirnos en los más celosos defensores de estas garantías, porque sin libertad de expresión y sin periodismo libre, la sociedad no puede considerarse libre, ni en condiciones de alcanzar el desarrollo pleno de cada uno de sus integrantes. Es cuanto, muchas gracias.